Camino de la delincuencia Causa un pánico con mi sola presencia Yo amo el presente, tu vives soñando Anda pendejo, siguete alucinando No podrás ganarme, puedes no intentarlo Párate enfrente mientras que yo estoy cantando Mis rimas derriban hasta el mal fuerte Mis rimas son mortales, mi equipo es creyente Sigue rezando por tu alma implorando Tu rastro voy siguiendo, te voy olfateando Reza porque no te halle Reza porque no te encuentre En mi vara discordia, en mi mano un puente Dices que yo no puedo ver mierda, no seas insolente Esto es estilo, no cultura corriente Estilo del bueno, estilo diferente Recuerda que con un rapero nunca debes tu meterte Dicen que el camino de la discordia es este Pero recuerda que en el mundo hay de todo Y a veces el agua también lleva lodo Y ni modo, así son las cosas El mundo no siempre es color de rosa El niño más tierno a veces destroza No entiendo por qué dices pendejas cosas No curarices antes de saber Visto tumbado y tumbado me has de ver Soy rapero y el camino preciso he de recorrer Camino de la delincuencia No curarices antes de saber Camino de la delincuencia Llevando mi hip hop como una doctrina Lo demás es mierda que se va por la letrina De tropeos tengo, llena mi vitrina Haciendo buen hip hop como un chef Comida en la cocina Cuando cantas Héctor, tu mente alucina Ladro como un perro al tomar el maicotón Puesta solo comparable con la de King Kong Soy un despiadado cuando pongo el micronón Llego arrasando como si fuera un ciclón Mis rimas se expanden como polvo por el aire Anda cabrón demuestra lo que tanto haces alarde De varios atentados, yo soy inculpable Mis palabras son como un virus incurable Camino de la delincuencia Mis palabras son balas que estarán en tu cabeza Entiende, comprende bien lo que dice esta letra Insulta en mi cultura si no quieres que te hiera Mis canciones son bravas como una fiera No hablas de esas cosas, son cosas de adeveras Día a día las calles son sangrientas No son pendejas cosas como las que tu avientas Mi lírica son mis armas y no podrás acabar con ellas No podrás acabar con ellas Camino de la delincuencia Lo que dices antes de saber Camino de la delincuencia El camino de la delincuencia Dicen que yo he seguido Solo porque ando siempre mal vestido Un pinche delincuente no lo hace el atuendo Porque soy más delincuente El que tiene más dinero Camino de la delincuencia Solo soy rapero porque engaño en mi presencia Soy un delincuente cuando tomo un alcohol Mi rimas son mis balas y mi boca mi cañón Soy un cazador y detengo en mi mira De repente irás de todo cuando suelte yo mi ira Si el hip hop fuera pecado ya estaría subulgado Y si fuera crimen yo estaría sentenciado Y a la pena de muerte yo sería condenado No ha sido mi camino muchas veces castigado Pero hasta ahora nada me ha amebrantado Tumbado rapero y quizá tatuado El valor llevo conmigo encargado Quizá agresivo sea mi vocabulario Me creé en la calle viviendo de anterio El trato maligno de la puta sociedad Me veía de inferior por vestir informal Maldigo a la gente que me cree corriente Mi lenguaje agresivo, mi lengua es ardiente Dura, creciente, remo a contracorriente De este planeta solo soy un sobreviviente A base de tropiezos he podido madurar Las críticas me ayudan para poder mejorar La sangre me hierve cuando me hacen enfadar Solo por ser rapero me llaman criminal Si delincuencia es rapear, delincuente yo seré Si delincuencia es expresar, delincuente yo seré Pero por nada del mundo mis sueños yo dejaré Lo que digo no es mentira, no me gustan las hipocresías Sabredores y sus rincones han cruzado por mi vida Han tratado de insultarme pero se han topado con mi ira Hey mira, tus poros no respiran, tus palabras hoy se traban y tu mente no coordina Adivina, mis ideas son divinas Una idea hoy me ilumina Los ojos de mi mente ahora miran Que tú eres un insolente y que taches de corriente Mi vida, soy un rapero, un hombre valiente Me gusta el hip hop, amo a las mujeres Mientras a ti el pop y te gusta mamar penes Camino de la delincuencia No, tú lo dices antes de eso Camino de la delincuencia Solo su rapero no te engañe mi apariencia Camino de la delincuencia Causo pánico con mi sola presencia Yo amo el presente, tú vives soñando Anda pendejo, sigues te alucinando Cuando estoy presente Todos se ponen a gritar porque creen que yo soy un delincuente Pero no, solo soy rapero, un rapero muy valiente Camino de la delincuencia No, tú lo dices antes de saber Camino de la delincuencia Visto tumbado y tumbado me has de ver